bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo carol g luego de que anuel doble a le pidiera que vuelva en su nuevo tema junto a el adio carrión la bichota brindó toda su energía en saturday night live aquí en internacional news te cuento todo lo ocurrido después de conquistar los escenarios las plataformas digitales y el corazón de los fanáticos a lo largo y ancho del mundo carol sumó un nuevo logro en su carrera como artista fue la invitada especial de saturday night live uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense el pasado 15 de abril el programa que fue dirigido por la actriz cubana ana de armas mostró a carol g en una faceta cómica pero también crítica y radiante además de interpretar algunos de sus éxitos musicales la colombiana brilló por su autenticidad y protagonizó algunos momentos que lejos de pasar desapercibidos tomaron relevancia entre el público latinoamericano carol g lanza una indirecta contra él photoshop en el programa con nada más que un fondo amarillo una flor en el cabello y un outfit blanco con cutouts la cantante paisa interpretó mientras me curo del cora una canción perteneciente a su cuarto álbum mañana será bonito que se convirtió en el primero en español de una artista femenina en encabezar la lista billboard acompañada de un coro carol g inundó el estudio de energía de energía tan vibrante como serena como si fuera poco arrasó al deleitar a la audiencia con tus gafitas un sencillo que a diferencia del primero la dejó ver con un atuendo mucho más osado y audaz por ti vuelvo a creer coreola colombiana al tiempo que se deslizaba por la tarima con una blusa negra que simulaba un estampado de púas en la parte frontal y una falda con una prominente abertura a sus espaldas yacía un vehículo clásico y también un grupo de instrumentistas que la acompañaron hasta el final en la cuenta oficial de saturday nightlife el programa agradeció tanto a carol g como a ana de armas por su participación